Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la presencia de los medios de comunicación y de mis compañeras Miriam Esteban, secretaria general de Tuaportas, secretaria de organización y mi compañera del Grupo Municipal, Ana Vallejo. Y dar las gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, en esta rueda de prensa de hoy viernes. Hace dos años y medio que arrancó la presente legislatura. Y en aquel discurso de investidura Tuaportas empezó diciendo hoy se cierra una legislatura y arranca otra que va a ser crucial. Los retos que se presentan durante los cuatro próximos años marcarán el futuro de la ciudad. En primer lugar, estamos en plena revolución para un cambio de modelo que nos tiene que llevar, en primer lugar, a un cambio drástico en las formas, modos y relaciones con las personas. Y en segundo lugar, a un modelo nuevo de ciudad que apueste por la excelencia y el futuro de los jóvenes. Dos años y medio más tarde, ni las formas, ni los modos, ni las relaciones con las personas son las adecuadas. Mucho menos un nuevo modelo de ciudad. Hace dos años y medio, dábamos el apoyo a un grupo municipal que creíamos sería el revulsivo que estábamos esperando todos. Hace dos años y medio creíamos en la luz y ahora estamos en las tinieblas. Y también dijimos en aquel discurso, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que aprovechar el tiempo perdido para crear y creer en una ciudad moderna, atractiva, de futuro y de lucha por los intereses de sus muradores. Seguíamos diciendo que debemos sacrificarnos por el bien común en base a la felicidad y la libertad, porque es la base de la sabia lección. Dos años y medio más tarde, se han dormido, se ha desaprovechado el tiempo y no se ha creado una ciudad moderna. Dos años y medio más tarde, el sacrificio por el bien común ha sido sustituido por el personalismo y la soberbia. La ciudad necesita cambiar. Dos años y medio han bastado para decir basta. No se acordó esa investidura para seguir haciendo lo mismo. No se acordó apoyar un cambio para seguir cerrando puertas. Los modos, las formas de las que hablaba antes, durante estos dos años y medio han servido para que no sigamos manteniendo el gobierno de esta ciudad. Necesitamos un cambio y la ciudad pide cambio. Y ese cambio pasa porque este partido, que tanto le dio, ahora se lo quite. Se necesita un gobierno fuerte, estable y comprometido. Es por ello que en la asamblea celebrada ayer del grupo Tuaportas, se acordó presentar a los demás partidos políticos una moción de censura para sustituir la alcaldía de la ciudad. Tuaportas quiere promover ese cambio. Tuaportas quiere liderar ese cambio. Es por ello que el documento de censura llevará en primer lugar las dos firmas de los concejales de Tuaportas y las de los concejales y concejalas que quieran participar en hacer de esta ciudad una ciudad de compromiso y de buenas formas. Tienen ustedes en su mano aunar esfuerzos para hacerlo, tanto a los de un partido como a los de otros. Invitamos a los concejales del Grupo Municipal Socialista que se sientan abandonados y avergonzados por los hechos acaecidos y por estos dos años y medio a sumarse al proyecto. Invitamos también a la concejala de Ciudadanos que tanto manifestó su voluntad de trabajar por el cambio en la ciudad. E invitamos igualmente a los concejales y concejalas del Partido Popular a sumarse a este proyecto. Ahora tienen la herramienta para cambiarlo todo, no solo el Gobierno. Ahora está la oportunidad. Por todo ello, la Asamblea de Tuaportas propone a su portavoz del Grupo Municipal a ser el próximo candidato a la Alcaldía de la ciudad a través de una moción de censura propuesta a los demás partidos políticos, sin ambiciones de ningún tipo, únicamente para crear el ambiente que se necesita y que permita dejar atrás los malos modos y crear un futuro comprometido. Los vejaranos lo están pidiendo. Es hora de que les escuchemos. Y hasta aquí esta declaración. Si tenéis algunas preguntas, empezamos con ellas. Necesitato, aportas siete firmas mínimas para llegar a esa moción de censura, más luego lo que ocurra en la votación. No sé si va a empezar a haber algún tipo de contacto por parte de la formación, más allá del anuncio, si se va a hablar con las diferentes agrupaciones del Ayuntamiento de Béjar para proponerles ese apoyo a la moción de censura. La moción de censura necesita al menos nueve firmas de nueve concejales que no pertenezcan al equipo de Gobierno. Bueno, si algún concejal del Partido Socialista se sumara a esta moción de censura, contablemente su voto no sería válido. Habría que seguir sumando uno más, es decir, se necesitarían diez. Entonces, invitamos a todos y cada uno de los concejales de la Corporación Municipal. Eso que está pidiendo tanto la gente de que aunemos esfuerzos lo tienen encima de la mesa. Le dimos el apoyo a la investidura para que hubiera un cambio. Y creemos que al año no se produjo. Fue cuando pedimos la dimisión de la alcaldesa por sus modos, por sus formas y por su falta de trabajo. Y ahora, después de todos los hechos acaecidos que todos conocemos el pasado sábado y de las repercusiones que pueda haber asuntamente judiciales y políticas, pues la ciudad ha dicho basta. Y este grupo político también. Y es por ello que simplemente le presentamos a los demás grupos políticos con los cuales hablaremos para que ellos se sumen a esta moción de censura. En esas conversaciones se incluiría también un acuerdo de gobierno, dado que todo Porta Peja solo tiene dos concejales. Necesitaría, como bien dice, siete medios de apoyo más por parte de un grupo de oposición. ¿Habría a la hora de luego presentar esa moción de censura ya un acuerdo previo de gobierno con aquellos partidos que se quieran sumar? Bueno, acuerdo de gobierno habría que hablarlo, pero se necesitan las firmas primero para una moción de censura. Si realmente los partidos políticos quieren cambio, lo tienen. Todos los partidos políticos. Y a partir de ahí habría que hacer un equipo de gobierno de consenso, de todos los que integren esa moción de censura, para intentar, junto con los dos concejales de Tuaportas, que serían el candidato y la número dos, intentar cambiar el futuro, intentar crear proyectos ilusionantes para que los vejaranos y las vejaranas se sientan orgullosos de pertenecer a esta ciudad. En esa hipotética votación, ¿se necesitarían nueve votos a favor o valdría con más si es que no es? En la moción de censura que tiene que ser presentada por escrito al registro del ayuntamiento, primeramente se necesita un documento donde haya la mitad más uno de los concejales que quieran presentar esa moción de censura. Esa moción de censura tiene que pasar por Secretaría General para que las firmas sean cotejadas y en cuanto haya nueve firmas, la mitad más uno de los concejales, se podría presentar la moción de censura. En ese mismo momento se podría registrar y a partir de ahí, a las doce horas del décimo día hábil, habría que convocar un pleno extraordinario para el debate y votación de esa moción de censura. Vosotros proponéis candidato a la alcaldía en esa moción de censura. ¿Estaríais abiertos a nombrar otro concejal o otra concejala como alcalde o alcaldesa si llegan a cambiarse de esas propuestas o si llegáis a un acuerdo en ese sentido? La información que hemos dado y el acuerdo de la Asamblea de Tuaportas es que Tuaportas quiere liderar el cambio y quiere que los bejaranos y bejaranas confíen en un partido municipalista, en un partido que no busca intereses políticos, sino que simplemente quiere lo mejor para la ciudad. Por tanto, a la pregunta es, la Asamblea decidió que hay un candidato, que es el portavoz del grupo municipal socialista, que soy yo, y sería el candidato que iría o que aceptaría... Desaportas. Perdón, perdón. Del grupo Tuaportas. Y sería el candidato a la alcaldía en esa moción de censura, porque tiene que aceptarla expresamente en ese documento. Si han perdido bien, los concejales de equipo de gobierno, los que están actualmente en el equipo de gobierno, no intervienen, no podrían intervenir, porque en su voto no sería válido, el espectro de negociaciones se limita a PP y Ciudadanos, ¿no? En principio no. Podrían firmar la moción de censura. Es más, les invito a aquellos descontentos del Partido Socialista a que la firmen. Lo único que contablemente no se contarían, pero se pueden sumar sin ningún tipo de problema a presentar esa moción de censura. ¿Se sumarían con sus firmas, pero a la hora de votación sus votos no contarían? No, a la hora de presentar la moción de censura. O sea, imaginaos que haya seis concejales del Partido Popular, dos de tu aporta son ocho y faltaría uno, imaginaos, del Partido Socialista. Serían nueve. El voto del Partido Socialista no serviría para presentar la moción de censura. Pero después podría votar lo que quisiera en el debate de la votación. Andando un poco lo que comenta Comaia Esther, entonces, luego una vez, pongamos el caso, se presenta la moción de censura, ¿esa votación para el cambio de alcalde necesita mayoría absoluta, necesita una mayoría simple en segunda votación, o puede llegar el caso en que si no se llega a un acuerdo, entre a gobernar la lista más votada, que en este caso sería el Partido Popular? No, la moción de censura va firmada por concejales, y deben asumir ese compromiso de votación. Por tanto, en el debate de votación tendría que haber nueve votos, o más, que irían en esa moción de censura. ¿O menos? Si pueden firmar, pero luego su voto no cuenta. Tendrían, no. En principio, si tú presentas una votación de censura, esas personas, su voto sería positivo a esa moción de censura en el debate. Otra cosa es a la hora de presentar el documento. Si presentamos un documento con nueve firmas, y ninguno de ellos es del Grupo Municipal Socialista, valdrían con esas nueve firmas. Si presentamos ocho y una es del Grupo Municipal, no valdría, porque su firma no valdría a la hora de presentarlo, no a la hora de la votación. A la hora de presentar el documento, tendría que ir al menos nueve firmas que no pertenezcan al equipo de gobierno. Por tanto, en ese documento, en la perspectiva que decía antes, para presentar ese documento, las negociaciones se centran solo en tu aporta, perdón, en PP y Ciudadanos, que son los que, legíticamente, pueden firmarlo. Si se añade la compañera de Ciudadanos y se añade todo el Partido Popular, estaríamos hablando de once firmas. Pero si se unen tres de PSOE, cuatro de PP, esos cuatro de PSOE no valdría. No se podría presentar. Esa firma no es vinculante, pero luego se puede votar en el debate, imagino. En teoría, no es vinculante legalmente, pero si una persona firma una moción de censura contra una alcaldesa, evidentemente sabe lo que está haciendo. ¿De ser elegido alcalde, estaría dispuesto a formar equipo de gobierno con otros grupos o gobernaríais en minoría con solamente dos concejales? ¿Cómo lo haréis? Yo creo que la ciudadanía está pidiendo que de una vez por todas cese el ruido. Y el ruido entre los dos partidos mayoritarios de este ayuntamiento ha sido histórico. Han sido dos partidos tradicionales que han buscado una política tradicional y que siempre tienen cosas que tapar. Yo les ofrezco la posibilidad de que haya una candidatura, un equipo de gobierno de consenso donde estemos integrados todos los partidos políticos de este ayuntamiento y donde al ciudadano, al vejarano y a la vejarana se le dé algo en lo que ilusionarse, que es en lo que está buscando la ciudadanía. Agarrarse a algo para que esta ciudad no siga en la senda que tenemos de despoblación, de falta de proyectos ilusionantes para la ciudad y en eso pelearemos. Lucharemos primero por conseguir las firmas para la moción de censura y a partir de ahí, con las personas que firmen la moción de censura, se formará grupo de gobierno. ¿Entiendes que asumes un reto difícil ese año y medio prácticamente lo que queda de la legislatura? Yo creo que la ciudad lo va a entender. Hemos tenido dos años y medio de descontrol, de malas formas por parte de la alcaldesa y los ciudadanos están pidiendo a gritos un cambio y el cambio solo puede venir por parte de un grupo municipalista que busque nada más los intereses de los vejaranos y de las vejaranas, que se ponga encima de la mesa algo ilusionante, que se ponga encima de la mesa un proyecto de ciudad y que cese el ruido. Es lo único que estamos pidiendo. Independientemente de los dos años y medio de legislatura y los cambios que ha habido, el Partido Popular desde el primer momento abogó por un gobierno de coalición entre todas las fuerzas políticas que se han resultado de esas elecciones, hasta este momento tu aportes deja, no había adelantado esta situación. ¿Cómo explica este cambio de hace dos años y medio, no ahora sí de abogar lo mismo que defendía el Partido Popular y que ha defendido durante toda la legislatura a los reuniones, que incluso ha comentado más de una ocasión que él ofrecía la alcaldía a cualquier partido desde el primer minuto? Primero, hay que respetar a la Asamblea de Tuaportas. Nadie nos tiene que decir qué tenemos que hacer. Nuestro compromiso de cambio en el año 2019 fue cerrar una etapa y abrir otra y lo que hicimos fue cerrar una etapa y cerrar la siguiente. Nos dimos enseguida cuenta que las formas y los modos no eran los correctos para un ayuntamiento como esta ciudad. Y el Partido Popular ha puesto encima de la mesa varias veces la apuesta o el ofrecimiento hacia este grupo municipal de hacer con ellos una moción de censura. Yo tengo que respetar lo que han dicho mis afiliados, nuestros afiliados y afiliadas y es que no íbamos a hacer a nadie del Partido Popular ni a la señora de Jorge Riñones alcalde de la ciudad. Él durante meses ha venido manteniendo la tesis que nos ofrecía la alcaldía, lo que nosotros quisiéramos, que nos veíamos cuando él quisiera y yo quisiera. El señor Alejo y yo hemos tenido varias conversaciones. No hace falta decirlo en la prensa. Él tiene mi número de teléfono. Nos hemos llamado estos días para ver el tema de qué pasó el sábado pasado, para ver si teníamos la documentación o no. O sea, que el señor Alejo Riñones no hace falta que lo diga en la prensa. Este portavoz ya le dijo en varias reuniones en privado que no haríamos alcalde a nadie del Partido Popular ni a él y eso lo vamos a respetar siempre. Lo que queremos ahora es liderar nosotros, como grupo municipal, ese cambio, porque consideramos que ninguno de los dos grupos políticos están no capacitados, porque evidentemente están capacitados para llevar a una ciudad, pero no van a generar la ilusión y el compromiso que estos dos concejales, con toda la humildad del mundo, puede hacer. ¿Con qué plazos trabajas? ¿Cuándo empezarán las conversaciones y cuándo prevés presentar la moción? A partir de ahora, evidentemente, tendremos que ponernos de acuerdo. Habrá que hablar con los grupos municipales para ver quién se suma a esta moción de censura y en cuanto tengamos las firmas necesarias para presentarlas, se presentarán en el registro general. A partir de ahí, los plazos, como dice la ley, en cuanto haya un registro en el Ayuntamiento de Béjar, a las 12 horas del décimo día hábil, se convocaría a pleno extraordinario para el debate y votación de esa moción de censura. ¿Quieres presentar la semana que viene o la siguiente, el primer de diciembre? ¿Cuánto antes? Cuánto antes. Esta ciudad necesita cuanto antes un cambio. Necesita cuanto antes que alguien le genere la ilusión necesaria para poder confiar en un gobierno estable y en un gobierno que luche por los intereses de la ciudad. Hay muchos asuntos pendientes, muchísimos. El plan de reindustrialización, la cobatilla, muchísimos asuntos que necesitan poner encima de la mesa y tomar decisiones. Como candidato a la alcaldía, ¿cuál es tu objetivo? Ya sé que es el cambio y demás, pero bueno, ¿qué te preocupa especialmente, Fede Béjar? Fundamentalmente, yo creo, a lo mejor me repito mucho, pero yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que hay un grupo político municipalista que va a intentar crear un proyecto de ciudad. Algo ilusionante, que genere empleo, que genere estabilidad, acuerdo con las instituciones, habrá que hablar con la Junta de Castilla y León, con la Diputación de Salamanca, con todos los organismos oficiales, con los asuntos pendientes, con asuntos que se puedan poner encima de la mesa, pero sobre todo que la gente deje de escuchar el ruido político que se ha venido escuchando durante estos dos años y medio por los malos modos, fundamentalmente, de la señora alcaldesa y por las formas que han conquistado el ayuntamiento en estos últimos dos años. El PP ha dicho que estaba esperando la documentación que falta y tal. ¿Vosotros os habéis lanzado un poco antes de que llegue esa documentación? ¿Crees que habrá algo más en el expediente de las AFAS? Tiene que haberlo. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, la alcaldesa hace un par de días nos solicitó que fuéramos honor a un ayuntamiento y cuál es nuestra sorpresa de que nos enseñe la misma documentación que teníamos, que nos habían mandado por registro electrónico y pretendía justificar su actitud ese sábado por la noche. Yo le dije que ella podría hacer lo que quisiera, que había un medio de comunicación que habría conseguido la documentación y le dije, digo, mira, el medio de comunicación sacó esa nota informativa, ese bombazo, el lunes a la hora de comer. Y nosotros hemos solicitado la documentación y nos ha llegado al día siguiente. Por tanto, ninguno de los dos partidos partidos que hemos recibido esa documentación podemos haber filtrado nada. Absolutamente nada. Entonces, creemos que el caso es tan grave que necesitamos saber y necesitamos conocer qué pasó. Porque cuando la señora alcaldesa dice y asume los hechos y pide disculpas, es porque algo pasó. Y si en ese acta el policía responsable, los dos policías responsables, no ponen lo que pasó con la alcaldesa, es que falta información. Entonces, nosotros, al día siguiente, ese mismo día, cuando nos enseña la documentación para ver que solo hay eso, inmediatamente metemos en un registro en el Ayuntamiento de Béjar, solicitando que cualquier anexo al expediente, cualquier anexo que se pueda incorporar, que se pueden incorporar sin problema, a ese expediente y a esos dos actas que nos lo salga llegar. A fecha de hoy, no hay en este partido ninguna comunicación de ningún anexo al expediente. Podemos intuir que lo hay, pero este partido no lo ha recibido. Entonces, consideramos los hechos tan graves que la alcaldesa debería dimitir, debería irse. Y como la ciudadanía ya está pidiendo un basta ya, este grupo municipal decidió, en la asamblea de ayer por la tarde, dar un paso al frente y liderar el cambio y que se sumen los grupos políticos que quieran y los concejales y las concejeras que quieran sumarse a esa moción de censura. ¿Es que de ampliarse ese expediente habrá información sensible? Evidentemente que tiene que haber información sensible. Todas las personas consultadas que vieron aquel incidente hablan de lo que dijo la alcaldesa, que fue desautorizar públicamente a los agentes de la policía y eso tiene que venir registrado en el documento que se pueda anexar a esos actas. Y además tiene que existir. Información sensible lo que haya dicho la alcaldesa. Si la alcaldesa ha desautorizado y ha hecho un abuso de poder contra la policía local estaríamos hablando de un delito, de un posible delito. Y el juzgado tendrá que dirimir si eso sale adelante o no sale adelante. Pero por un lado va el tema político y por otro lado va el tema judicial. El tema político es que consideramos esos hechos tan graves que pedimos y hemos solicitado su dimisión, pero también hemos hecho esta apuesta de provocar una moción de censura a aquellos partidos que quieran sumarse. ¿Hablas de la parte política? Disculpad, un momentito, le tengo que ir a trabajar. Javier, ¿conoces si el tema está en el fútbol ya? Oficialmente yo no conozco que alguien haya presentado ante fiscalía o ante el juez o una información o alguna demanda. No lo conocemos. Yo personalmente no lo conozco y el partido no lo conoce. Pero fuentes oficiosas dicen que sí. Pero son fuentes oficiosas que en este partido hasta que no tenga una fuente fiable o una documentación no asegurará. ¿Cuándo se agota el plazo? El plazo se agota a los cinco días hábiles de presentarlo en el registro. Pero está tardando ya. La señora alcaldesa, si tiene la documentación anexa al expediente o ha entrado en registro un anexo por parte de los dos policías que actuaron esa noche, que tiene que haberlo, porque si la señora alcaldesa dice que pasó y la policía no lo refleja en el acta, tiene que haber un anexo a ese expediente, pues hay cinco días de plazo hábiles para presentar esa documentación. Pero ya está tardando. Si realmente se ha presentado, desde el momento en que se presente ese registro, la hora y el día, está tardando la señora alcaldesa en presentarlo a los partidos políticos que lo hemos solicitado. Yo dos preguntas más y las últimas por mi parte. Al ser contada la alcaldesa solo afecta la invalidez de sus firmas al Partido Socialista, porque, claro, Ciudadanos podría firmar, pero también es concejal al equipo de gobierno. Entiendo que, al ser solo dirigida contra una integrante del Partido Socialista, eso permite que el voto de Ciudadanos o que la firma de Ciudadanos sea válida. Tendríamos que revisar lo que dice la ley, el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. si realmente si realmente ella ha entrado a formar parte del grupo de gobierno, habría que consultarlo jurídicamente si su firma sería válida o no. En principio, lo que dice la ley, ayer la repasé de una forma así un poco por encima, es que del grupo municipal que perteneció al equipo de gobierno, sus firmas valdrían, pero no se contabilizarían a la hora de presentar el documento. Claro, pero se pregunto si dado el caso de Ciudadanos no sé si habría que consultar si esa firma sería válida al haber entrado aunque sea posteriormente a ser concejala del ayuntamiento. Pero se puede sumar igual, se puede sumar igual a la moción. Hay efecto de validez para sacar adelante la presentación de la moción, no sé si puede ser válida o no. Y la segunda, ya ha comentado que se habla todo en la asamblea de Autopuerta Pescar, no sé si la asamblea de Autopuerta Pescar podría valorar que en este proceso de charla hubiera un cambio en el candidato y estuviera de acuerdo el agente negociador en este caso de su partido, ¿se volvería a llevar a la asamblea local de Autopuerta Pescar otra posible diferencia o otra posible moción de censura diferente? No. El acuerdo que salió ayer de la asamblea era que el portavoz del grupo municipal sería el candidato a la alcaldía. Al igual que lo fue en el año 2019, mis compañeros siguen confiando en este portavoz. Evidentemente, mi compañera Ana sería perfectamente válida, sin ningún problema. a dirigir los destinos de esta ciudad. Es más, yo incluso diría que lo haría mejor que yo. Pero en la asamblea de Autopuerta hay que respetarla. Se trató ese asunto y se dijo que el candidato a la alcaldía por parte nuestra sería el portavoz del grupo municipal. Si me refería más a un ejemplo voy a poner un supuesto que se presentara otro candidato por parte del Partido Socialista que podía estar de acuerdo en la negociación de Autopuerta no sé si eso se volvería a trasladar a la asamblea o si ya se cierra esa posibilidad y directamente se acude solo con eso. Se cierra la posibilidad. La asamblea de Autopuerta Pejar quiere cambio y no quiere cambio ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Por tanto, se dijo que había que liderar ese cambio por parte de Tuaportas y que seríamos nosotros los que lideraríamos ese cambio con el portavoz del grupo municipal al frente. Una última cuestión sobre lo ocurrido en la calle Mansilla con independencia del informe que se debe presentar o debe tener acceso a la oposición fue un acto público de esos testigos presencia de cuerpos de seguridad del Estado de la Policía Nacional que entiendo deberá levantar el tratamiento de lo ocurrido que mucha más información no solo la que pueda darse internamente en el ayuntamiento. Sí. El hecho del domingo de madrugada fue un hecho lamentable. Lamentable. Es una situación que se viene repitiendo no solo en esta ciudad. El tema de los jóvenes dentro de un local haciendo su botellón o haciendo una fiesta. El problema viene cuando quizá los jóvenes por un exceso de fiesta molestan a los vecinos y es cuando interviene en este caso la policía local que es quien acude alertado por la llamada de los vecinos y la Policía Nacional en apoyo de la policía local en ese asunto. Por lo que dice el atestado de la policía local viene muy bien reflejado. El primer acta va de 5 a 7 de la mañana y el segundo de 7 a 10 de la mañana. Acaba justo donde salen todos los jóvenes. Es decir, ya había pasado el incidente con la señora alcaldesa pero lo grave es no solo el que se moleste a los vecinos con un tema de un local por una fiesta sino lo grave es que una persona pública en este caso la alcaldesa acuda a un acto como este a una fiesta como este a ver qué pasa. Porque es que se hacen y se celebran cientos durante toda la semana durante todos los fines de semana. Es decir, ¿por qué acude a este sitio? ¿le alertó a alguien? ¿Iba para mediar con algo? Surgen muchísimas preguntas porque podría haber también ido a la calle Sorano que también se celebran muchos botellones podría haber estado en otros sitios donde ha actuado la policía local y la policía nacional identificando a los jóvenes pero ¿por qué acude aquí? ¿Por qué la señora alcaldesa va a ese a ese local a hacer qué si no había familiares suyos? Y sobre todo ¿por qué en un acto de abuso de autoridad presuntamente le dice a la policía local que deje de tramitar esas denuncias porque no se van a tramitar en el ayuntamiento de Oveja? Estaríamos hablando de un delito muy grave si eso realmente se confirma y son muchas y son muchas preguntas que nos asaltan al igual que la falta de documentación la policía nacional tiene me imagino que su reglamento interno también habrá levantado expediente pero nosotros no sabemos porque la policía nacional se rige quizá por otras normas ahí sí que no podemos tener acceso a ninguna documentación nada más la tendría la propia policía nacional en el caso de que internamente consideraran que podría ser parte de un delito lo emitirían a fiscalía y a su delegación de gobierno pero ni siquiera un cargo público como los concejales del ayuntamiento de Oveja podemos tener acceso a esa documentación porque la policía nacional se rige por otras normas como decían no así la policía local que ahí sí tendríamos derecho a conocer los atestados municipales y entonces la policía nacional la verdad es que no sé si ha hecho su expediente si lo ha dirigido a su delegación si no la ha dirigido es una información que no tengo y por lo tanto no puedo decir nada chicos ¿hay aquí unas preguntas? sí podemos responder sí porque podemos estar charlando con la gente también de de Facebook pues Santiago Nieto pregunta que si solo apoyarán una moción de censura como usted con usted como candidato o serviría con un cambio aunque el candidato fuera otro de DIL o del PSOE ¿sabe si se ha registrado alguna denuncia en el juzgado por parte de la policía local? yo creo que han sido contestadas no sabemos fielmente si se ha registrado en el juzgado o no alguna denuncia y no hay otro candidato el liderazgo parte de tu aportas queremos cambiar la ciudad pero queremos que sea o la asamblea decidió que fuera el candidato el portavoz del grupo municipal en este caso quien liderara el cambio Luis Cuende Melero pregunta si y si el PP Béjar ofrece su propia moción de censura nosotros ya la hemos ofrecido el Partido Popular la ha ofrecido durante mucho tiempo el Partido Popular quería una moción de censura donde entráramos nosotros a formar parte de esa moción de censura eso no lo íbamos la asamblea no lo permitió que hiciéramos alcalde a nadie del Partido Popular nosotros presentamos nuestra propia moción de censura y se pueden añadir todos los partidos políticos que forman el arco de la corporación municipal Fernando Barbero buenos días mi nombre es Fernando de Radio Inter Economía se puede preguntar por aquí le decimos que sí no veo pregunta sí Javier ¿han mantenido ya algún tipo de conversaciones con el resto de grupos Ciudadanos y PP? no en ningún momento no saben los grupos políticos que esta rueda de prensa se iba a presentar una moción de censura partió de una propuesta que nosotros hicimos en la asamblea que los dos concejales porque evidentemente personalmente también como decía la compañera de la Gaceta es un asunto personal hay que decidir si personalmente estaríamos implicados en este cambio Ana Vallejo y yo lo hablamos los dos concejales del grupo de tu aporta lo hablamos estaríamos totalmente dispuestos y fue una propuesta que nosotros le hicimos ayer a la asamblea que si este grupo municipal el partido político podría liderar ese cambio y se votó afirmativamente y por unanimidad que había que intentarlo son dos años y medio de mucho sufrir de mucho sufrir por parte de la actitud de la alcaldesa hacia este grupo municipal hay que recordar que los desencuentros ya partieron al mes o al mes y medio de formar la junta de gobierno donde querían llevar a pleno una situación en la que no estábamos de acuerdo y a partir de ahí se corta totalmente la relación y ya no vuelven a contar con nosotros para nada es decir para el ordeno y mando ya no estamos en la política municipal yo creo que los partidos tradicionales deben hacerse cargo y darse cuenta de que la política municipal ha cambiado de que la política municipal necesita otras formas durante estos dos años y medio las situaciones personales han sido muy complicadas muy muy complicadas incluso personalmente y ya después de lo acontecido el sábado por la noche hemos ya decidido dar un paso adelante personal y políticamente para hacer este cambio bueno por aquí creo que ya están todas contestadas yo creo que no hay ninguna más y si ustedes no tienen ninguna otra pregunta pues les agradezco que estén aquí nos seguiremos viendo porque me imagino que la actualidad política seguirá y veremos a ver qué pasa yo me imagino que ya a partir de la semana que viene donde ya se por parte de este grupo municipal se entablarán conversaciones con todos los grupos políticos para ver qué opinan con con las personas más adecuadas y en cuanto tengamos una solución a esta moción de censura sea positiva o sea negativa se lo haremos llegar ¿de acuerdo? muchas gracias a todos gracias a los que nos habéis seguido por Facebook y un abrazo gracias